¿Me ha recordado algo? Cultura de Rioja.org A.net, culturaderioja.org Ese espacio de internet que hemos visto dedicado a nuestra cultura popular a nuestro folclore y yo también soy Ana Fan de esa ocasión en Facebook en la de Rioja Y ahora más que te vas a acercarnos porque de hecho me han contado que todas las actuaciones de esta semana van a estar pronto disponibles en su canal de Youtube Los vídeos por ejemplo del siguiente grupo que nos va a acompañar también se van a poder ver ahí ¿Quién van a estar? Yo sé que están por ahí preparados. ¿Quién viene por ahí? ¡Uy! ¡Un aplauso! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué pasa a vosotras? ¡Claro! ¡Claro! Que os toca a vosotras, ¿verdad? A lo grupo infantil Dias de ITE Un grupo recién creado con niños como tú que te llamas como Lucía muy pequeñitos cuyos responsables profesionales de la educación y educación infantil hacen uso de estos juegos más básicos para enseñarles las cosas y melodías más populares No, que es que nos quitan hoy el trabajo a nosotros Que sí, que sí, que está muy bien Pero estás pasando bien, Lucía ¿Sí? Pues nos van a interpretar en un instante a conocer el trébole ¡Un aplauso! ¡Un aplauso muy fuerte! No, 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 no. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias por ver el video. 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 Gracias.